No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero que eres toda mujer, baby yo te hago soñar Algo más rico que la miel, mi croca que te regalice No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen, en la piel estoy chocando Baby, para qué te dices, y tú solo dices que quieres más, que mate la curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo rochas, estamos solitos y eso mate la dulce Pegándote y viene todo el beat para que tú creces, no somos algo serio pero bien si me conoces Yeah, yeah, quiero hacer a toda mi vida, tiene tanto que te pienso y ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Baby, si se nos da Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!